Respecto a lo que ha quedado Obama, me parece que acá ha quedado muy claro. Yo pensaba hacer una reseña de los presidentes norteamericanos que visitaron la Argentina demostrando como siempre han venido en los periodos en que apoyaban políticas obviamente favorables a los intereses norteamericanos, en general al neoliberalismo en las últimas décadas, cómo no vinieron con Perón, cómo no vinieron con Alfonsín. Hay algunas anécdotas interesantes, pero eso me parece que ya es demasiado tarde. Lo que creo es que el tema de los derechos humanos, como decía Lido, es un tema central en el discurso de Obama y que este viaje a Cuba y la ofensiva que está teniendo con Venezuela y ahora el aporte fundamental que ha hecho Macri a esa ofensiva, me parece que va a colocar el tema de los derechos humanos como un tema central en la visita a la Argentina. Hay algo que todavía es un poco más difícil de saber, porque una cosa son los intereses de Macri y otra los de Obama. Entonces, ¿hasta qué punto a Obama le interesa meterse específicamente con el tema argentino? Los juicios, la posible reconciliación, etc. Seguramente alguien o alguien del gobierno va a poder apoyar de algún modo cualquier manifestación de buena voluntad que ha dado en ese sentido, pero es probable que no se meta en ese tema. Pero creo que llega un momento en el que el gobierno empieza a mostrar más claramente su juego, digamos, su futura política en relación con el pasado reciente, con los juicios, los espacios de memoria y todo lo que en general hemos llamado políticas de memoria, verdad y justicia. Esa política tiene mucho que ver con esta idea abstracta de los derechos humanos a que se refería Horacio. No es casual que el nuevo Secretario de Derechos Humanos, que fue director del Museo del Holocausto y jefe de gabinete de Beraja cuando él estaba en la Daya, cuando presidía la Daya Beraja, hace del tema de la Shoah uno de los temas fundamentales de la actividad de la ESMA y de su discurso, cosa que en principio está lejos de parecerme mal, por supuesto. Nosotros modestamente también, desde el Aroldo Conti, trajimos mucha gente que hablaba sobre ese tema, dimos casi todo el cine que existe, o por lo menos que es concebible en relación con el tema de la Shoah, hicimos debates con mucha frecuencia y creemos que obviamente en cualquier espacio de memoria en el mundo el tema del holocausto del pueblo judío y las otras minorías es un tema central. Pero también conocíamos y lo conocimos mejor cuando nos visitó Enzo Traverso, un historiador del cual he hablado más de una vez aquí en esta asamblea, y conocimos más entonces una crítica que ya en principio veíamos, a cómo se había desarrollado en Europa un proceso de memorialización del holocausto que tendía a generar esta idea abstracta de los derechos humanos. Es decir, es un proceso de deshistorización y despolitización del holocausto. El holocausto, obviamente nosotros sabemos, es un crimen incalificable contra la humanidad que tiene un significado que va mucho más allá de Europa y que trasciende los tiempos, como todos los crímenes contra la humanidad que tienen algo de sagrado, algo de misterio, o algo de inhumano, que de alguna manera los despega, si se quiere, un poco de la territorialidad, del momento, del lugar que fueron cometidos. Pero si ese es un aspecto, el otro aspecto es que el nazismo y por lo tanto los crímenes del genocidio judío fueron consecuencias, de algún modo, si se desarrollaron en el marco de la historia europea, de los conflictos bélicos en Europa, de las luchas sociales en Europa, de la tradición muy fuerte de antisemitismo que había en Europa, tuvo que ver con los métodos y las ideologías que desarrolló el neocolonialismo, con las transformaciones en el sistema carcenario y represivo que se dieron en Europa. ¿Qué quiero decir con todo esto que ustedes ya sabían, por otra parte? Que el análisis del holocausto que nosotros modestamente hacíamos, siguiendo a los autores que cité, rescataba ese aspecto universal del episodio, pero al mismo tiempo trataba de centrarlo también, buscar qué raíces tenía con todos estos fenómenos a los que antes me refería. Y de algún modo lo que hacemos en la Argentina. Nosotros entendemos que cualquier persona que venga a la ESMA se sienta de algún modo igual que se siente cuando va a ver el museo a las víctimas del holocausto en Berlín o en cualquier otro lugar del mundo. Es un crimen contra la humanidad. Uno se siente afectado por eso en cualquier lugar y frente a cualquier episodio que se evoque. Pero al mismo tiempo, desde el 2003, hemos tratado de que la historia del genocidio argentino y de la dictadura argentina se enmarque en la tradición histórica argentina, las luchas populares argentinas, y no voy a repetir lo que todos sabemos. ¿Por qué hago esta introducción tan larga? Porque uno de los ejes de la política de derechos humanos del actual gobierno es quitarle centralidad, me atrevería a decir hasta quitarle importancia al episodio de los años 70. Me asusta un poco cuando digo episodio, pero es para marcar cómo tienden a disminuir su importancia. Es decir, ¿por qué? Porque la idea es que, por ejemplo, el predio de la misma sea un lugar donde a veces se hable de los 70, por ejemplo, el 24 de marzo. Pero también esté la casa de los pueblos originarios, también esté la casa de UNICEF, también se desarrolle muy profundamente el trabajo, no sé si profundamente, pero con mucha importancia, sobre la diversidad cultural, sobre la diversidad sexual. Es decir, todas cosas que ya se venían haciendo, por otro lado. Porque, por lo menos, en el lugar que yo estaba, por su característica de centro cultural, esos eran temas fundamentales de la actividad. Pero es muy difícil estar en la misma y no sentir que te habla a cada paso la historia argentina. Es muy difícil estar en la misma y no hablar de lo que pasó en la misma. Aunque ese hablar a veces sea tres minutos antes de un espectáculo musical. Entonces, la idea es, los derechos humanos son de todos, no de un sector. Los derechos humanos son del pasado, pero también del presente. El otro día, el secretario de Derechos Humanos recibió a las víctimas de ONCEF. Salió, fue muy difundido por la televisión, y él les dijo, venimos a cerrar la brecha de años de ausencia del Estado en relación con las víctimas como ustedes. Entonces, por supuesto, algunos familiares salieron y dijeron, sí, porque los derechos humanos no son sólo los que tienen que ver con la última dictadura. También ahora hay derechos humanos. Entonces, con mucha habilidad, sin decir cosas demasiado incorrectas, porque en realidad se cuidan bastante, pero están instalando esta idea, y cuando uno habla en confianza con algunos, yo por suerte no hablo de muchos, pero, es decir, hablé antes de irme de ahí un poco, con algunos de los funcionarios, dicen más francamente, bueno, lo del pasado ya es demasiado. Tengámoslo en cuenta, pero como una más de las cosas. Esta idea de los derechos humanos, que criticaba Badiou, y que sostiene el gobierno argentino hoy, está absolutamente centrada, vinculada, quiero decir, con la idea de que en realidad no hay razones para el conflicto, no hay razones para no unirnos. y eso entonces explica que sea muy difícil para ellos otorgarles la centralidad que tienen que tener en la explicación de lo que ocurrió en la ESMA, el tema de las luchas populares que precedieron a la dictadura, todo lo que signifique algún rescate de la historia argentina y del movimiento popular en la Argentina. Junto con esto, lo otro es que hay que inspirarse en cómo se desarrolló este proceso memorial europeo. Y nosotros, por supuesto, dentro de las modestas posibilidades de cada uno, yo por lo menos no era especialista en esas cuestiones, hemos tratado de ver, de aprender un montón de cosas, no hay duda que desde el punto de vista, llamémosle la reflexión estética, hay muchísimo para aprender. Pero también es cierto que aprendimos rápidamente que el núcleo político, digamos, el fundamento con el que debía trabajarse acá en la Argentina tenía que ser otro, el que venimos haciendo y que podríamos llamar una memoria más historizada y más politizada. Esto tiene que ver con el tema del casino de oficiales donde se hizo esa intervención museística tan polémica. Bueno, ahora se puede contar todo y ya que se ha planteado me parece bueno decirlo. En la ESMA veníamos funcionando hasta el año 2011, 2012, más bien, durante casi toda la gestión de Doadne, con una idea que nunca se había discutido a fondo, pero estaba más o menos consensuada, de que en el predio, en lugares como el Centro Cultural de Memoria, por ejemplo, que yo dirigía, se podía hacer actividades artísticas, música, bueno, todo lo que se quisiera hacer, ¿no? Teniendo, obviamente, en claro cuál era el objetivo y el sentido fundamental que eso tenía. Pero, esa idea que ustedes habrán escuchado sobre todo, los muchachos de hijos planteaban, bueno, hay que llenar de alegría este predio, hay que llenar de gente, etcétera, al principio provocó la resistencia de los organismos de derechos humanos. Decían, no, este es un lugar de recogimiento, no se puede hacer esto. Después, la mayoría de los organismos fue cambiando de idea y la síntesis a la que se llegó era que el lugar de recogimiento era el lugar donde habían estado los detenidos, donde fueron torturados y de donde se los sacó para matarlos. Y que el resto del predio, un predio de esa extensión, además, ubicado en plena ciudad de Buenos Aires, era políticamente muy importante que viniera mucha gente y que hubiera una actividad convocante. La última intervención en el casino de oficiales rompió ese equilibrio, esa distinción entre el sitio de memoria y el resto. Distinción desde el punto de vista cultural, por así decir, a mí por lo menos me parecía muy importante porque efectivamente en el lugar de memoria, donde uno, en el sitio de memoria, donde uno sabe que estuvieron los compañeros secuestrados, que fueron torturados, la verdad que no hay mucho que mostrar. Y ya está. en el año 2012 con toda sobriedad había unos testimonios de desaparecidos que contaban cómo vivían ahí, pero diciéndolo indispensable. Yo recuerdo que varios visitantes, personajes ilustres en realidad, aunque dijeran obviedades, como decimos todos, que me comentaron acá hablan las paredes, y me explicaron, aludiendo a la discusión europea a que se refería Horacio, por qué era bueno que ese lugar fuera así tan despojado. Y efectivamente, a mí que me tocó hacer la visita más de una vez o muchas veces acompañando visitantes extranjeros o otros, sentía que efectivamente ese lugar uno cada vez podía reflexionar otra cosa, pero lo que sí me parece importante, siendo tan crítico con esto, es desvindar dos aspectos, es decir, lo que se hizo en el casino, lo que se hizo en muchos de nosotros, no está bien y alguna vez seguramente será posible corregirlo, pero me parece que la discusión central hoy en la Argentina es otra. Acá hay que preservar que el espacio de la ESMA sea vaciado de todo contenido y yo creo que la visita de Obama puede ayudar mucho para eso. Yo confío en la actitud de los organismos, ha habido presiones sobre los organismos en estos días para que fueran a un acto conjunto el 19 de marzo que se iba a hacer en la ESMA, los organismos no aceptaron, tiendo a pensar que menos van a aceptar el acto con Obama, pero bueno, será una discusión en la que participaremos todos. Yo simplemente quería comentar que ustedes saben que yo debía conocer más de este tema, me pareció correcto volcar toda la información y decirles que creo que enfrentar esta ofensiva del gobierno macrista va a exigir mucha firmeza pero también mucha inteligencia porque este gobierno es una curiosa combinación de brutalidad y cierta no me atrevo a decir inteligencia pero de pronto hay jugadas que están haciendo ¿no? esta del viaje de Obama es una los del impuesto a las ganancias en ese momento fue otra que demuestran que saben de alguna manera elegir la oportunidad y la forma de presentar ciertas cosas y se van a seguir apoyando en las debilidades de nuestra gestión que creo que en materia de derechos humanos y en general pero sobre todo en materia de derechos humanos tiene obviamente cien veces más aciertos que errores porque tiene un acierto histórico fundamental que saber recuperado haber terminado con la impunidad pienso que hay que tratar de comprender que aunque se muestre en esta política de derechos humanos o en relación con los derechos humanos o con el pasado reciente una mayor tolerancia y prudencia que en otros terrenos por ejemplo en la ESMA los despidos han sido menos en otras partes sensiblemente menores para ellos terminar con esta política es esencial por la política en sí pero además también por la que aquí dijeron tantos compañeros de que el objetivo es terminar con el kirchnerismo y la política de memoria verdad y justicia no fue una política más del kirchnerismo fue de algún modo como un gran reaseguro ético de la política del kirchnerismo y entonces si se trata de demostrar que el kirchnerismo fue una impostura que debe ser borrada de la historia argentina bueno como no pueden borrar la dictadura porque existió los desaparecidos porque existieron pero pueden empezar a relativizar diluir confundir y de alguna manera hacer que esta presencia notable que tenía la historia argentina reciente que se vio además en ocasiones del bicentenario y con la concurrencia agente a los espacios de memoria me parece que el objetivo es que eso empiece a cambiar y si uno se da cuenta lo aburrido que parece que va a ser además por ejemplo las cosas que organizan la nueva gestión en la ESMA bueno se da cuenta que seguramente no por incapacidad sino porque se trata de que eso deje de ser un centro de atracción ese objetivo lo tiene planteado nada más gracias Ricardo Blanco